Cuando yo nací en tu mentira Solo mágicos tu mente y yo resipido Vives dentro de mi En el alma de Cielo Me alimento de ti No te aparte un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba en odio yo Mira yo te amo más Que el árbol te respiro En mi corazón abierto Sin ti yo no vivo Mira yo te amo más Cuando yo nací en tu corazón Solo mágicos tu mente y yo resipido En el alma de Cielo En el alma de Cielo Alimento de ti No te aparte un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento No te aparte unidad O que de niño aprendí Te esperaba en odio yo Vida y te amo más que el aire que me despido Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida y te amo más cuando yo más despido Somos mágicos, momentos de ti yo presido Vida y te amo más siempre, por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida y te amo más que el aire que me despido Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida y te amo más cuando yo más despido Somos mágicos, momentos de ti yo presido Vida y te amo más que el aire que me despido Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida y te amo más cuando yo más despido Somos mágicos, momentos de ti yo presido Vida y te amo más que el aire que me despido